Presidente Municipal Ricardo Arturo Serna Barajas, buenos días aquí desde el Palacio Municipal. Platíquenos sobre los hechos recientes, sobre la psicosis que se ha dado en Álamo de Mapacho, Veracruz, por los supuestos actos de vandalismo que se esperaban que llegaran, pero no hemos visto nada. Hay tranquilidad en el municipio, ¿qué es lo que nos puede decir el alcalde? Antes que nada, darle un saludo a toda la gente que nos esté viendo, e informarte que derivado de los actos de vandalismo que hay en todo el país, en algunas partes del Estado también, pues había esa psicosis, esa rumorología que tanto nos afecta aquí también en nuestro municipio. Decir a los ciudadanos de que se encuentra garantizada la seguridad de cada una de las personas y si se llegaran a presentar, estamos preparados, estamos listos, estamos fortalecidos. El gobernador del Estado, el licenciado Miguel Ángel Linares, ha dado prácticamente un respaldo no solo al municipio, hay más elementos que se han incorporado para evitar cualquier situación de esta, pero realmente la tranquilidad. El día de ayer se hizo un recorrido en donde se alertó por medio del mando coordinado a cada uno de los establecimientos como manera preventiva. No es lo mismo que se haga una prevención en coordinación con las instituciones a esperar a que llegue el momento de una crisis o una psicosis que pudiera agarrarnos mal parados. El día de ayer se hizo esa actividad y algunos establecimientos se cerraron para tener el control y la certeza de que no pasara nada y si había algún tema, pues no pasara a mayores. El día de hoy los establecimientos trabajarán de manera normal, tenemos ya un análisis y un estudio que nos garantiza de que esto va a estar tranquilo y el estado de fuerza que se tiene será suficiente para cualquier eventualidad que suceda. ¿Pero era preventivo o sí había elementos para considerar que podrían haber actos de vandalismo el día de hoy? Pues había un rumor fundado que estaba manejándose en redes sociales y que se estaba manejando también por medios telefónicos en WhatsApp, que no lo podemos echar a la ligera dado que el antecedente de los acontecimientos que ha habido en Veracruz y en otras partes del país ha sido mediante convocatoria de los mismos medios. Entonces obviamente eso a nosotros nos hizo generar una alerta, generar una prevención que no pasó nada. Hoy por este operativo prácticamente no pasó ni a mayores y el día de hoy pues ya tenemos desplegado con un equipo de fuerza más grande, con una mayor coordinación pues cada uno de los puntos y diferentes establecimientos, inclusive el día de hoy habrá eventos en algún establecimiento de estos y ahí estaremos para cuidar, salvaguardar la integridad de los ciudadanos.